al trabajo, le tocaba nocturno y ella dice no, mejor ya no voy estoy cansadisima entonces ya pues la dejamos a ella como ella entonces le dice yo la acompaño y le digo ya nos cogimos y nos venimos en el bus más se perdió Cristina en el taxi que yo caminando en el bus y me quedé allá y le dije que venía ahí con Leslie que ni las dos no conocíamos no sé cómo me paro allá